Hola amigos de Tiempo Real, soy Evania García y me encuentro en la explanada del Estadio Azteca, en donde en unos minutos más se disputará el partido más atractivo de la jornada 14 del fútbol mexicano, el clásico joven, América contra Cruz Azul. Y para este importante partido, la Secretaría de Seguridad Pública del DF ha desplegado a más de 5 mil elementos para resguardar la seguridad de los asistentes. Entre las medidas que está tomando la Policía Capitalina, se encuentra el de comisar explosivos, bengalas y cualquier otro objeto que pueda poner en riesgo la seguridad de los aficionados. Pero vamos al otro lado del estadio con mi compañera Saritzi Sosa. Saritzi, ¿qué nos tienes por allá? Gracias Evania, pues mira, nos encontramos con todo el ambiente de americanista y de Cruz Azul. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿El marcador? 4-0 2-0 América 3-1 Cruz Azul ¿Cómo se siente? ¡Otra goliza! 4-0 ¿Cómo se siente de volver a jugar una casi final? Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Este es otro partido. Muy bien. Bueno, pues está así el ambiente aquí en el estadio. Regresamos con ustedes. Muchísimas gracias Saritzi. Se ve que el ambiente está a todo lo que da, pero yo no me pierdo por nada este partido. ¡Hasta pronto!